Muy buenos días para toda la comunidad de Puerto Lopense. Nosotros como Departamento de Gestión Ambiental, Áridos, Petros y Áries Verdes, presidida por nuestro alcalde, el economista Javier Pincai, no se nos puede escapar de una fecha tan importante como es el 5 de junio. Entonces, son varias actividades que hemos desarrollado durante el día de ayer y parte del día de hoy. Justamente lo que queremos promover es que la naturaleza, el ambiente como tal, se siga conservando. Entonces, el día de hoy, en la Casa Abierta, lo que estamos pretendiendo es donar unas plantas, apadrinar, que la gente apadrine una planta, y previo a esto, de que ellos también nos ayuden a cooperar, ¿no? Sabemos que ellos... Apadrinar una planta, ¿qué significa? ¿Qué nos compromete a quienes decidimos apadrinar una planta en general? Bueno, más que nada, apadrinar es como tener, normalmente nosotros llevamos un segundo miembro en nuestra familia, ¿no? Justamente tenemos que darle el adecuado manejo... El cuidado. El cuidado necesario, ¿no? Respetar esa especie, respetar ese árbol. No, justamente por eso. Esto estamos promoviendo de que todo se maneje con especies verdes, que Puerto López comience a embellecerse con especies verdes. Sabemos que en nuestras viviendas, muchas familias no tenemos un arbolito, ¿no? En comparación con otros sitios. Bueno, lo que estamos pretendiendo ahora es que cada familia adopte un árbol, le dé el manejo adecuado, el cuidado necesario y que también aprendamos a respetarlos, porque ellos también tienen vida. Muchas gracias, ingeniera. Y las actividades se han extendido, se van a extender más, no solamente en el mes de junio, ¿no? ¿Cómo está el asunto del vivero? Si alguna persona requiere o solicita alguna especie, ¿qué debe hacer en estos momentos? Ya, bueno, le explico. En relación al vivero, sabemos que todo bien público se los requiere o se los solicita a través de un requerimiento, en este caso una solicitud, ¿no? Normalmente aquellas personas, más que todo el tema comunitario, aprendiendo el tema comunitario o algún tipo de asociación que tenga la intención de crear espacios verdes dentro del territorio donde uno pasa o uno se desarrolla, justamente ellos pueden hacer una solicitud dirigida al señor alcalde, previo a esto nos derivan al departamento de gestión ambiental, nosotros con el departamento y con el personal técnico que tenemos realizamos una inspección en el sitio, determinamos qué especies requieren y posterior a eso le entregamos las plantas de manera gratuita, en el caso, como vuelvo a repetir, tema comunitario o alguna organización. En el caso de que sea un usuario que quiera visitar y comprar sus especies, bueno, tiene también unos costos simbólicos, ¿no? Entonces, que también en el departamento de gestión ambiental le pueden otorgar aquellos valores de acuerdo a la tabla que se tiene, en el caso cuando son plantas y gente particulares, o sea, que quieran mejorar su entorno, su vivienda, sus terrenos, eso lo pueden hacer o acercarse al departamento de gestión ambiental y ahí se le dan los mayores detalles de lo que deben hacer. Vamos a ver si apadrinamos una plantita, don Silvio, aquí tenemos, mire, esta la invitación, don Silvio, apadrina un árbol, apadrina un árbol, usted lo puede hacer, estimado amigo televidente que nos está apreciando en este reportaje, lo puede hacer para dar un mejor ambiente, para aportar al cuidado de nuestro planeta.